hola qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno pues como veis en el vídeo hoy vamos a preparar una merluza en salsa y la vamos a preparar en nuestra feriadora de aire la cosori dual blaze de 6,4 litros de capacidad en la que las últimas recetas que os estoy colgando en el canal y las que estoy experimentando la verdad que los resultados son magníficos así que hoy me voy a arriesgar a hacer una merluza en salsa en el canal podéis encontrar varias recetas merluza y merluza con gambas en otras freidoras de aire pero hoy vamos a hacerla en salsita una salsa muy sencilla además una receta muy sencilla porque vamos a triturar lo que es la salsa y lo vamos a meter todo junto no voy a utilizar recipiente porque lo que tiene el cestillo de la cosori dual blaze es que quitándole la receta que es lo que yo voy a hacer voy a poder cocinar directamente aquí así que nada ahí meteremos todo ya sabéis los que me seguís en el canal o que tenéis esta freidora de aire que está el frayer de cosori no hace falta precalentar gracias al sistema que tiene y vamos a utilizar una de las funciones que tiene la resistencia arriba y abajo para que se haga bien esta salsita y bueno no me voy a enrollar más os digo los ingredientes y veréis de qué manera tan sencilla vamos a hacer un plato perfecto he sacado esta mañana del congelador una merluza que todavía está algo congelada vale ahora la pondré un poquito debajo del grifo para sacar los filetes que no se rompan habrá como cuatro filetitos porque era una merluza entera a filetes tengo después aparte guardado en el congelador lo que son las espinas y la cabeza de la merluza luego haré un caldito también para tener como reserva en la despensa y voy a utilizar pues eso unos cuatro filetitos la capacidad cabe perfectamente en nuestra cosori voy a utilizar para ello una cebolla dos dientes de ajo así grandotes una lata de guisantes en conserva o bien podéis utilizar guisantes congelados tendréis que echarlo antes ahora os explicaré la diferencia un poquito de sal vino blanco vino para cocinar tomate frito el que más os guste un poquito de aceite virgen extra en pulverizador maicena vale harina fina de maíz o bien un poquito de harina lo que pasa que a mí me gusta para expresar las salsas cuando cocino con salsas utilizar maicena al final genera menos grumos y me gusta más como espesa lo que es la maicena y caldito de pescado fuméis caldo lo que tengáis si no pues agua y una pastillita de caldo pero le va a dar más sabor si utilizamos caldo caldo vale así que mira lo primero que vamos a hacer voy a dejar esto aquí aparte voy a echarle voy a picar lo que es todo lo de las salsas con la batidora de secotec lo que voy a hacer es facilitarle un poquito el trabajo voy a poner en el vaso de la picadora la cebolla cortada a cuartos los ajitos por la mitad a mí un poquitín de sal también dejar un poquito de sal para echarle a los filetes de merluza le voy a echar no sé así un chorrito de tomate como dos cucharaditas superas aproximadamente a ojo le voy a echar chorrito también de vino blanco hay un chorrito generoso después le voy a echar como dos cucharadas superas de maicena con una cucharadita así un poquito colgaditas esto va a ayudar a que espese la salsa a la hora de cocinarlo y nos quede una salsita líquida no pues eso para mojar pan con la con la melucita esto aparte porque eso lo echaremos luego esto también y ahora de caldo de pescado luego con un vasito porque le voy a echar como medio vaso y si no va a quedar 150 aproximadamente ahí y ese mejunje lo vamos a batir todo para triturar lo que es los ajitos la cebolla que se quede bien todo integrado y ya sólo será meterlo todo con la salsa por encima venga ya tengo ese triturado lo tengo todo listo he separado ya los filetitos se me había olvidado deciros le voy a echar un poquitín también de pimienta negra a los filetitos alimentamos no mucho que ya le hemos hecho también sal a la salsa a lo que va a ser el acompañamiento hasta la merluza ahí pimienta a gustos también de verdad un café rico rico eh ahí hace un ratín que he sacado la merluza ahora ya está todavía un poquito congelada pero no pasa nada venga ahora voy a separar esto de aquí vamos a echar un poquito que no se nos va a pegar porque al llevar salsa no se nos van a pegar los filetes ¿vale? un poquito de aceite en el fondo de la cubeta repartimos los filetes de merluza ahora os enseño voy a enseñar porque cabe perfectamente una merluza que además será grandecita ¿veis? los tengo todos estiraditos ahora vamos a echarle ¿dónde tengo la puchadita? esto que como veis está algo espeso no líquido del todo ahora esto lo que va a hacer es al cocinarse la maicena va a consumir digamos a espesar la salsa y veréis que saborcito también se va a evaporar el alcohol del vino va a quedar bueno, espectacular si utilizáis guisantes congelados ¿vale? los echaríais ahora a ver porque se tienen que cocinar como en mi caso son en conserva cuando le queden como 5 minutillos los escurro bien y se los echaré mirad ahí lo veis perfectamente ¿no? queda cubierta pero se ve me gusta para que vosotros me entendáis y ahora lo vamos a meter veréis que maravilla el plato y lo poco que lo hemos hecho o sea, impresionante en el Acosori Dual Blaze que como veis tiene las funciones predeterminadas pollo, filetes cosas congeladas patatas fritas vegetales y después por otro lado tenemos airfry que tiene en funcionamiento tanto la resistencia de arriba como la de abajo a tope de potencia después tenemos el rustir el azar ¿vale? voy a utilizar la función airfry que por defecto nos viene en 180 grados 10 minutos lo que pasa lo voy a subir a 190 y le voy a poner 15 minutitos creo que será que se hará antes que esta freidora ojo que se hacen muy muy rápido los alimentos a los 10 minutos cuando le queden 5 minutos lo voy a ver como va esta melucita ah, como veis he puesto lo que es la piel hacia abajo y el filete hacia arriba ¿vale? que no os lo he dicho le damos al play voy a ir escurriendo lo que hice antes para tenerlos preparaditos para cuando ahora mismo le hemos puesto 15 minutos pues a los 8 minutos vamos a abrir el cestillo vamos a ver cómo va esto y le echo los guisantitos ya ¿vale? ahora de mientras si vosotros aún no estáis suscritos al canal no sé a qué esperáis ir a suscribiros no cuesta nada a mí me ayudáis un montón y si queréis que youtube os mande una notificación cada vez que yo subo una receta pues también podéis activar la campanita nos vemos en 8 minutos y os enseño y os enseño cómo va esto voy a ir escurriendo lo que hice antes esto lleva la mitad de la cocción más o menos nos quedan 8 minutitos mirad huele espectacular mirad le podéis echar gambas le podéis echar almejas lo que queráis en este momento ahora cuando le quedan 8 minutillos le podéis echar en este momento eso gambas salmejitas lo que más os guste con esta merluza en salsa vale lo que pasa que yo es que no tengo nada de eso en el congelador tengo que hacer una compra grande y digo bueno pues para acompañar voy a poner esos guisantes voy a esperar 3 minutillos más que le queden como 5 minutos para echar los guisantes que no necesitarán mucho más tiempo vale ahora os enseño venga ya le quedan 5 minutitos ahí voy a echarle los guisantitos que ya he escurrido y he lavado un poquito y ahora venemos así un poquito vale para que se aposienten los guisantes voy a coger una cucharita mejor y así que se cubran ahí de la salsita que se cocinen ese ratito que le queda ya está tierna la merluza ahí veis que queden así un poco cubiertos de la salsita y ya está venga y los 5 minutillos que le quedan vale ahora os enseño bueno pues esto ya estaría listo vamos a ver esto es increíble no os podéis imaginar lo que huele como huele la cocina voy a mirar voy a poner aquí el cestillo voy a mirar como está esta merluzita y como estaba congelada está perfecta está super tierna bueno pues nada voy a emplacar y ya tendremos hecha la comida de hoy madre mía preparado una barrita de pan porque esto promete bueno señoras y señores no tengo nada más que añadir esto está de lujo he probado la salsa y nada he puesto aquí los 4 filetitos con la salsita por encima y en la salsera he puesto lo que me ha sobrado por si alguien se quiere echar más con el que quiera mojar media barra de pan que sin duda lo merece espero que os haya gustado esta receta como veis hay que echar la imaginación a nuestra freidora de aire nuestra dual blaze tiene una capacidad brutal gracias a esa doble resistencia arriba y abajo no tenemos que menear los alimentos no se nos rompen los filetes como nos ha podido pasar ahora es una maravilla de freidora de aire yo creo que es la revolución de la side fryer si no la tenéis yo os animo ahora mismo está una oferta os dejaré en la descripción del vídeo el enlace por si queréis ir a comprarosla como veis es una capacidad grande he puesto una merluza entera con su salsa incluida incluso estaba al mínimo de su capacidad vale si os ha gustado esta receta que como veis ha sido express que se puede preparar en un momentito con la batidora trituramos la salsa la echáis por encima y la freidora de aire hacia el resto y si os ha gustado ya sabéis darle mucho cariño yo este contenido lo hago con mucho amor espero que os haya gustado y ya sabéis compartir el vídeo con todo el mundo os dejo también en la descripción del vídeo los enlaces para poder seguirme a través de mis redes sociales en facebook en instagram os dejo también todos los ingredientes que he utilizado para la receta para que la podáis preparar con anterioridad y nada más os nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aproveche a todos y muchas gracias por estar ahí adiós en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.